Los cinco goles logrados en el torneo continental y el tanto en el amistoso ante Senegal han ubicado a Paolo Guerrero, entre los máximos goleadores del mundo. Con seis goles, el atacante se ubica en el puesto 19 en el ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol, dejando atrás y por varias posiciones al mejor jugador de la Copa América, el uruguayo Luis Suárez, a Didier Drogba, Giovanni Dos Santos y al delantero del Barcelona y campeón del mundo, David Villa. En el número uno del ranking figuran el mexicano Javier Chicharito Hernández del Manchester United y el colombiano Radamel Falcao García del Porto, ambos con trece goles, seguidos por Neymar del Santos con diez tantos. Con estos goles, Guerrero también se ha convertido en el máximo goleador en actividad de la selección peruana, con quince anotaciones. Superando a Claudio Pizarro y Jefferson Farfán. No solo está entre los veinte mejores artilleros del planeta, sino que además no deja de recibir elogios por donde va. El Depredador será titular el fin de semana en el inicio de la Bundesliga, cuando su equipo El Hamburgo visite al Borussia Dortmund.